Hola, queridos amigos de Gainesville y Lugares Vecinos, soy Fray Nelson Medina, aquí desde Bogotá, Colombia. Un saludo muy especial a ustedes y a todos a los que puedan llegar estas palabras. Vamos a hablar de predicar de corazón, predicadores con corazón. Las palabras se las lleva el viento, dice el refrán, pero eso no es totalmente cierto, porque hay uno que predicó y cambió nuestras vidas y se llama Jesucristo. Las palabras de él no se las llevó el viento, sino que el viento del Espíritu las trajo y las puso aquí en nuestro corazón. Pero sabes por qué las palabras de Cristo llegaron y se quedaron aquí en nuestro corazón? Porque habían salido de su corazón. De lo profundo del corazón de Cristo salieron esas palabras, palabras sabias, palabras benditas, palabras que incendian. Acuérdate lo que decían los discípulos de Maús, Lucas capítulo 24. ¿Qué decían ellos? Cuando ya Cristo se les manifiesta y después desaparece, ellos se emprenden el camino de retorno desde Maús hacia Jerusalén. Recuerdas, por supuesto. Y cuando ellos van de camino, fíjate la conversación que tienen. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba y nos explicaba las escrituras. No ardía nuestro corazón. Las palabras de Cristo no se las llevó el viento. O más bien diremos, el viento del Espíritu las trajo a nuestro corazón y lo incendió. Cosa que era parte del plan de Cristo. Era parte del deseo de Cristo. Porque Cristo mismo dijo, he venido a traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. De modo que nuestro Señor quería, quería precisamente ese fuego. Y ahora la pregunta que debemos hacernos es, nosotros, predicadores, evangelizadores, catequistas, tenemos este fuego en nuestro pecho, somos capaces de llevarlos, de llevar ese fuego a otros. Estamos incendiando el mundo en el amor de Dios. Porque el mundo se está incendiando. Si miramos las protestas, ustedes han visto las noticias, por ejemplo, en mi país, Colombia. El mundo se está incendiando. Hay incendios en todas partes. En Francia, prácticamente, cada dos semanas incendian alguna iglesia. No son estadísticas inventadas. Cada dos semanas, alguna iglesia se incendia. O sea, tú analiza lo que está sucediendo en el mundo. Y recuerdas también las protestas, muchas veces violentas, que han sucedido en los Estados Unidos. De modo que es grave, es grave la situación. Pero ahora yo te pregunto algo. Ellos, llamémoslos así, los agentes del caos, son capaces de crear esos incendios. ¿Y nosotros? ¿Estamos nosotros incendiando el mundo con ese fuego que no destruye, sino que renueva e ilumina? En Éxodo, capítulo 3, te encuentras ese fuego. Porque Moisés, que estaba llevando los rebaños de su suegro Getró, llevando los rebaños por el campo, llegó a un lugar y se encontró con una zarza que estaba ardiendo, pero la zarza no se consumía. Era un fuego, un fuego que no destruía. Era un fuego que iluminaba, calentaba y construía. Ese es el fuego que arde en el corazón de Jesús. Ese es el fuego que Él trae a nuestro corazón con la gracia del Espíritu Santo. Ese es el fuego que nosotros estamos llamados a llevar, a predicar, a transmitir a nuestros hermanos. Por eso, necesitamos hacernos esta pregunta. Si somos de verdad predicadores de corazón. Eso tenemos que preguntarlo. Si somos predicadores de corazón. Bueno, vamos a seguir un orden. Vamos a seguir un orden en nuestra exposición del día de hoy. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo con el favor de Dios. Vamos a empezar con unas advertencias de la Sagrada Escritura. Esas advertencias nos van a sacudir. Esas advertencias nos van a importar. Y después de esas advertencias, que serán unas cuatro o cinco, entonces nos vamos a esta información tan importante. El corazón es el lugar donde la palabra tiene o pierde su poder en nosotros. Vamos a desarrollar esa segunda parte. Y luego, en la tercera parte, vamos a presentar algunas preguntas claves. Para cada una de estas preguntas, que son ocho en total, para cada una de estas preguntas, hay un texto bíblico. Yo te voy a pedir, cuando lleguemos a esa parte, que tú copies esas citas para que luego, hoy mismo, hagas tu reflexión a partir de esos hermosos textos de la Sagrada Escritura. Pero todo empieza con unas cuantas advertencias. Primera advertencia. En Isaías capítulo 29, versículo 13, leemos. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29, versículo 13, es una frase que cita también nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 8 al 9, lo encuentras. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Observemos que en esa frase, se observa, se nota una fractura. Una fractura entre la fe que tenemos, o decimos que tenemos, y la manera como nosotros vivimos, la manera como nosotros decidimos, la manera como nosotros amamos, me explico. En la Biblia, el corazón no se refiere únicamente a la parte de los sentimientos. El corazón es la sede de los pensamientos, y lo que es más importante, es la sede de las opciones, de las decisiones. Cuando tienes que tomar una decisión, una decisión trascendental, por ejemplo, me meto en este negocio, sigo con esta amistad, ¿qué voy a hacer con respecto a este problema? Cuando estamos entrando en esa realidad de nuestras decisiones, que es ahí donde nos jugamos la vida, es ahí donde se nota el corazón. Entonces, ¿qué es lo que está denunciando Isaías en ese capítulo 29? Que aunque nuestra voz siga hablando del Señor, nuestras opciones, nuestras decisiones, no reflejan ese amor de Dios, esa presencia de Dios, esa luz de Dios. Hay una fractura, una fractura en nosotros. Y precisamente de lo que es notable en un predicador como Cristo, y otros grandes predicadores como Juan Bautista, como San Pablo, si hay algo que es notable, es que en ellos no se da esa fractura. Cuando se da esa fractura, decimos que hay una incoherencia. Cuando en cambio no existe esa fractura, cuando la persona es íntegra, entonces podemos decir que hay coherencia. Entonces, lo que está reclamando Isaías 29, 13, es necesitamos coherencia. Y esa coherencia se nota particularmente en que aquella fe que nosotros profesamos con nuestros labios es la misma que utilizamos para tomar nuestras decisiones. Si quieres, apunta a esa frase porque te conviene. Que la fe que profesamos con nuestros labios se refleje ¿en dónde? En nuestras decisiones. Que sean nuestras decisiones donde se note que efectivamente, efectivamente, la fe es algo vivo en nosotros. Veamos otro texto. Este me impresiona mucho. Está tomado también de Isaías en el capítulo 58. Y es en cierto modo como un desarrollo de la denuncia anterior. Clama a vos en cuello, no te detengas. Eso le dice Dios al profeta. Clama a vos en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo, me buscan día tras día. Y oye esto. Y se deleitan en conocer mis caminos como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos. Se deleitan en la cercanía de Dios. ¿Qué opinas de ese tremendo pasaje bíblico? Por una parte, están unas acciones que uno llamaría positivas. Me buscan día tras día. Se deleitan en conocer mis caminos. Me piden juicios justos. Se deleitan en la cercanía de Dios. La palabra que tal vez me impacta más aquí es el deleite. Dos veces aparece ese verbo en este pasaje que tiene solo dos versículos. Se deleitan en conocer mis caminos. Se deleitan en la cercanía de Dios. Y sin embargo, le dice Dios al profeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Entonces, uno se pregunta ¿Qué clase de contradicción es esta? Que por una parte hay un deleite, un deleite en Dios, en la cercanía de Dios, un deleite en los caminos del Señor, un deleite incluso en la palabra de Dios, y sin embargo, ¿Qué es lo que está fallando? Declara a mi pueblo su transgresión, dice, y a la casa de Jacob sus pecados. Además, observa la hipocresía. Son como nación que hubiera hecho justicia. Podríamos decir, en un lenguaje quizás más cercano a nosotros, podríamos decir que lo que se le denuncia a este pueblo es precisamente que le gusta conocer, conocer, aprender cosas. Se deleitan en conocer mis caminos. Le gusta conocer. Me buscan día tras día. Les gusta aprender. Les gusta conocer. Me piden juicios justos. Pero ese deleite se queda en ¿Qué? Ese deleite se queda en las puras palabras. Ese deleite se queda simplemente en una especie de armazón de ideas. Les gustan esas ideas. Les gustan esas palabras. Yo le tengo mucho temor a esto porque siento que aquí hay una advertencia muy severa. Una advertencia severa para todos aquellos que tenemos el encargo de estudiar, profundizar y difundir la palabra de Dios. Porque yo siento que el Señor me está hablando a mí y el Señor me está hablando a mí y me está diciendo cuidado con que a ti te gusten. Te gusten las ideas religiosas. Te gusten las ideas teológicas. Te gusten los pensamientos y las citas bíblicas. Te gusta eso. Te deleitas en eso. Pero quizás perteneces a esa nación de transgresores y quizás es necesario denunciarte los pecados. Ahí es donde está el tema. Entonces yo creo que esta palabra tenemos que aplicarla a nuestra vida. Quizás nos gustan las cosas de religión, las cosas de Biblia, las cosas de teología. Tal vez nos gustan pero que no se quede únicamente en el gusto. no vaya a suceder que nosotros seamos según dice este pasaje como nación que hubiera hecho justicia. O sea, ¿qué fue lo que les faltó? Hacer justicia. Pensar les gustaba. Aprender les gustaba. Tener discursos bonitos les gustaba. Hacer justicia, no tanto. Ahí es donde está el punto. Y fíjate la gran contradicción. Se queja el Señor y dice me piden juicios justos, no hacen justicia. Es más o menos como aquella persona que fuera donde el médico y el médico le dice mire, esta es la receta, esta es la prescripción, esto es lo que usted debe tomar. Y la persona sale del consultorio, arruga ese papel y lo arroja a la basura. Piden juicios justos. ¿Les parece interesante? Interesante, sí, interesante. ¿Pero qué es lo que está haciendo falta? Que se haga lo que Dios quiere. Porque la justicia en la Biblia siempre se refiere a ese ajustarnos al plan y al querer de Dios. Sigamos que esta parte es fuerte. Jeremías tiene una queja semejante. Esta vez es el profeta hablándole a Dios y le dice tú los plantas y echan raíces, crecen, dan fruto. Cerca estás tú de sus labios pero lejos de su corazón. La misma idea. ¿Pero por qué he citado este pasaje de Jeremías? Porque me llama la atención aquello de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Tú los plantas, le dice Jeremías a Dios. Dios es el que nos planta. Dios es el que nos permite echar raíces, el que nos permite crecer, es el que nos permite dar fruto y sin embargo nuestro corazón es obstinado. Es decir, somos fáciles y prontos para recibir, para pedirle hartas bendiciones a Dios, que me bendiga, que me bendiga y que me bendiga. Y Dios te bendice, Dios te planta y Dios te hace echar raíces y Dios te da crecimiento y Dios te permite incluso dar fruto. Pero, y la pregunta es, ¿y tu corazón qué? ¿y tu corazón qué? Eso es lo que Dios hizo por ti. ¿Qué estás haciendo tú por Dios? Esa es la gran pregunta. Observemos la advertencia que Dios le hace a uno de sus profetas, este es Ezequiel. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas. Hablan el uno al otro, cada cual a su hermano diciendo, venid ahora y oíd cuál es la palabra que viene del Señor. Prácticamente como una burla. Dios le habla al profeta Ezequiel y le describe la dura y triste realidad que está viviendo Ezequiel. La gente se pone cita para ir a oír a Ezequiel. Esto me hace recordar lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo en su pasión como la describe San Lucas. Lucas es el único evangelista que nos cuenta que Cristo fue llevado a la presencia del rey Herodes y nos dice el evangelista Herodes se puso muy contento de ver a Cristo. Si tomamos la frase hasta ahí eso es bonito se puso contento de ver a Cristo pero ¿sabes por qué se puso contento? Porque quería verlo hacer algún milagro como quien dice ya contraté mago para que me divierta ya contraté aquí el bufón para que me entretenga Cristo no hizo ningún milagro ahí y Herodes lo despreció y lo devolvió a Pilato pues algo parecido es lo que le sucedía a Ezequiel según lo que describe este pasaje se ponían a hablar sobre Ezequiel les gustaba la elocuencia de Ezequiel seguramente las imágenes el profeta de toda la Biblia que utiliza el mayor número de imágenes comparaciones incluso imágenes gráficas es Ezequiel entonces para ellos era algo así como pues vamos a ver ahora con qué sale este hombre pero era una entretención era como una especie de distracción sigue diciendo Dios y vienen a ti como viene el pueblo y se sientan delante de ti como pueblo mío oyen tus palabras pero las oyen como si fuera entretenimiento porque mira lo que sigue oyen tus palabras y no las hacen sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan tras sus ganancias lo que destaco de este pasaje es que nos muestra qué es lo que le está haciendo la guerra a la palabra de Dios en esos corazones y se señalan hay dos cosas el placer el placer y el tener el placer y la codicia ¿por qué no ponen por obra las palabras que Dios les está dando a través de su profeta? porque siguen los deseos sensuales expresados por su boca porque sus corazones andan tras sus ganancias con lo cual nos hace recordar también la parábola del sembrador recuerdas lo que nos dijo Cristo sobre los distintos terrenos recuerdas cuál fue el tercer caso que nos describió Cristo el primer caso era la semilla al borde del camino el segundo caso aquella semilla que cayó en tierra de poca profundidad brotó pronto pero luego se secó el tercer caso es el que se parece a esto de Ezequiel es la semilla que crece pero luego las zarzas la ahogan y las zarzas son las preocupaciones y los placeres de este mundo lo cual ya trae para nosotros una advertencia muy señalada amigos queridos especialmente para aquellos que estamos en el ministerio de la predicación la enseñanza la evangelización aquí dice que lo que le hace la guerra a la palabra es los deseos sensuales y el afán de ganancias la palabra muere en un corazón que es radioactivo la radioactividad es aquella radiación que proviene de núcleos atómicos pesados y que tiene la capacidad de degenerar las células vivas ese es el peligro de la radiación por eso en un lugar como por ejemplo Chernobyl recuerdas aquel accidente aquella catástrofe verdadera catástrofe de Chernobyl recuerdas lo que sucedió pues en esa catástrofe lo que sucedió fue que el reactor nuclear que había en ese lugar un lugar de Ucrania en aquella época Ucrania pertenecía a la Unión Soviética en ese lugar de Ucrania sucedió un terrible accidente el cual se acaban de cumplir se acaba de cumplir un aniversario me parece que son unos 35 años de ese accidente y entonces el reactor nuclear se abrió y por consiguiente los reactivos nucleares quedaron expuestos en la atmósfera y repartieron su radiación radiación que destruye seres vivos porque esa radiación ya sea alfa, beta o gamma tiene la capacidad de llegar a los núcleos de las células y dañarlas facilitando así por ejemplo el cáncer pues entonces hay que conocer cuáles son los núcleos radioactivos que destruyen el poder de la palabra de Dios en nuestro corazón y son estos los deseos sensuales y el afán de ganancia he aquí le dice Dios tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento te das cuenta oyen tus palabras pero no las ponen en práctica como oír un buen concierto como poner buena música sirve para distraerse sirve para entretenerse pero no cambia la vida y no cambia la vida porque hay una enfermedad en el pecho esa enfermedad radioactiva se llama deseos sensuales y se llama afán de ganancias donde estén triunfando el afán de ganancias y los deseos sensuales ahí indudablemente muere la palabra la palabra muere por esa radiación como una semilla a la que tú sometieras a radiactividad muere muere la semilla muere la semilla de la palabra muere porque por los deseos sensuales y por el afán de ganancias pasemos a la segunda parte de nuestra predicación lo que es obvio a partir de todo lo que hemos dicho es que el corazón es el lugar donde la palabra o tiene o pierde su poder en nosotros el corazón el corazón ese recinto del alma alguien me preguntaba padre ¿cómo puedo conocer experimentar cómo puedo conocer por experiencia aquello que la biblia llama el corazón ¿cómo lo puedo conocer por experiencia? yo te voy a decir cómo se puede conocer por experiencia mira muchas veces nosotros obramos simplemente ante las otras personas por quedar bien por demostrarles algo o por miedo a ellos o por tratar de convencerlos de algo suponte que tú no tienes que convencer a los demás suponte que no los tienes que convencer no les tienes que probar nada ni esperas tampoco que piensen como tú sepárate un momento sepárate un momento de todo ello sepárate toma distancia de todo ello y en esa distancia pregúntate ¿quién eres tú y para dónde va tu vida? no por convencer a nadie no por darle gusto a nadie no por miedo a nadie deja aparte las voces del mundo incluso las voces más cercanas toma distancia de todo ello y en el silencio en el silencio y en ese espacio nuevo de reflexión pregúntate ¿quién soy yo realmente? y sobre todo pregúntate sobre todo pregúntate para dónde va mi vida esa es la pregunta que hay que hacerse hay otras preguntas que pueden servir por ejemplo preguntarse uno ¿yo con qué criterio tomo mis decisiones? o preguntarse uno ¿qué es lo realmente valioso en mi vida? esas preguntas hay que hacérselas y cuando te haces esas preguntas empiezas a descubrir quién eres realmente y cuál es tu corazón el corazón el corazón es importantísimo en la Biblia porque el corazón es el espacio en donde cesan las apariencias donde ya no interesan las apariencias porque precisamente no estás tratando de convencer a nadie y no estás tratando de darle gusto a nadie y no estás huyendo de nadie es ahí donde aparece la verdad de lo que tú eres es ahí donde aparece el corazón grandes santos como la doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena nos dicen que todo verdadero fundamento en la vida espiritual empieza por el conocimiento de ese corazón es lo que ella llama conocimiento de sí mismo es un conocimiento que va más allá de lo puramente psicológico sin quitarle importancia a la psicología por supuesto pero va más allá de lo simplemente psicológico ese conocimiento de Dios es el conocimiento del corazón observemos lo que le dice Dios al profeta Zacarías entonces vino la palabra del señor a Zacarías diciendo así ha dicho el señor de los ejércitos juicio verdadero juzgado y misericordia y compasión practicada cada uno con su hermano esa es la recomendación que hace Dios que juzguemos con juicio verdadero y que practiquemos misericordia y compasión cada uno con su hermano y luego advierte no oprimáis a la viuda al huérfano al extranjero ni al pobre ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros recordemos que en la Biblia las palabras las personas aquí mencionadas es decir la viuda el huérfano el extranjero el pobre quienes son son los débiles son los que no tienen quien los defienda dice aquí no oprimáis a la viuda al huérfano al extranjero al pobre es decir no te ensañes no te aproveches del que no tiene como defenderse y tampoco trames el mal contra tu prójimo sigue diciendo Dios pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas esto es muy interesante porque en primer lugar nos hace recordar el martirio de Esteban el martirio de Esteban recuerdas como fue martirizado Esteban se taparon los oídos dice hechos de los apóstoles se taparon los oídos y dando un grito estentorio cayeron sobre él lo arrastraron y lo mataron a piedra se taparon los oídos eso es exactamente lo que dice aquí Zacarías esto es del capítulo séptimo de ese profeta se taparon los oídos para no oír pero si te das cuenta más que los oídos del cuerpo de lo que nos está hablando este texto es de los oídos del corazón oír con el corazón y sabes que es oír con el corazón que es la única manera de llegar a ser un verdadero predicador con corazón un predicador de corazón sabes cuál es el secreto para oír con el corazón es hacerse esta pregunta me voy a dejar afectar por esta palabra sí o no eso significa si esta palabra me va a contradecir si esta palabra me va a corregir si esta palabra me va a regañar si esta palabra va a destruir mi proyecto estoy dispuesto esa es la pregunta estoy dispuesto a presentarle a Dios mi proyecto como Abraham presentó a su Isaac estoy dispuesto a decirle a Dios aquí está mi proyecto aquí está mi sueño aquí está lo que yo quiero esto es lo que yo quisiera señor y aquí te lo presento aquí está señor y si tú quieres deshacerlo como el alfarero deshace un cacharro que le quedó mal hecho si tú quieres deshacerlo deshazlo señor eso es escuchar con el corazón si yo no estoy dispuesto a que Dios cambie mis opciones a que Dios cambie mi vida a que Dios cambie mis prioridades a que Dios cambie mis proyectos no digamos que estamos oyendo con el corazón estamos oyendo únicamente tal vez con los oídos del cuerpo por algo dijo Cristo está en el evangelio de Juan decía algunos de sus adversarios judíos también ellos decía Cristo que impresionante mis palabras no entran en ustedes mis palabras no entran en ustedes y evidentemente ellos estaban oyendo con los oídos del cuerpo ellos no tenían los oídos tapados los oídos del cuerpo no los tenían tapados pero los oídos del corazón sí entonces ¿cuál es el secreto? ¿cuál es el secreto? para oír con el corazón el secreto es muy simple el secreto es estar dispuestos a que Dios cambie nuestros planes estar dispuestos a dejarnos afectar por Dios y fíjate que es algo supremamente sencillo y razonable imagínate que tú vas a aprender un idioma este ejemplo me gusta mucho porque yo pienso que Cristo vino a enseñarnos como un nuevo idioma el idioma del verdadero amor imagínate que tú vas a aprender idiomas tú tienes algunos elementos algunos pocos elementos vamos a suponer del francés tienes algunos pocos elementos y vas donde una academia para aprender el francés y lo primero que van a hacer los profesores o profesoras del lugar es decirte cómo sí se pronuncia el francés pero ahora imagínate que tú escuchas que te dicen mira no se dice amor se dice amor amor ah no no voy a pronunciar eso así me siento ridículo diciendo eso entonces tú escuchaste lo que te dijo la profesora de francés amor pero tú no quieres pronunciar eso entonces tú sigues diciendo amor nunca aprenderás y nunca podrás enseñar a otros el francés nunca jamás lo mismo pasa con el evangelio si no vas a permitir que el evangelio te afecte mejor cállate cállate para que no sea peor tu condena porque ya es grave que tú rechaces el evangelio pero que tú lo rechaces y que además enseñes a otros a rechazarlo es mucho más grave entonces fíjate el problema endurecieron sus corazones como el diamante cuál es la manera de que mi corazón no se endurezca como el diamante la manera la manera es que cada vez que yo vaya a escuchar la palabra debo decirle al señor estoy dispuesto a que me cambies estoy dispuesto a que me cambies estoy dispuesto a que cambies mis planes a que cambies mis prioridades a que cambies mis amistades a que cambies mis proyectos a que cambies mi estilo de vida estoy dispuesto eso es ser verdadero oyente de la palabra ese es el que sí oye la palabra entonces la denuncia de Zacarías es endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas vino pues gran enojo de parte del señor de los ejércitos y sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar así ellos clamaron y yo no quise escuchar dice el señor de los ejércitos si yo te clamo dice Cristo si yo te clamo dice Dios si yo te clamo dice Zacarías si yo te clamo si te hablo con gran clamor y te estoy invitando te estoy llamando te estoy convocando a que tu vida cambie y tú no me quieres oír a mí si tú estás rompiendo el puente como pretendes que ahora yo te escuche a ti aquí se ve el puente profundo que hay entre la evangelización la conversión y la oración mi oración pues yo quiero que Dios me escuche en mi oración yo quiero que Dios me escuche bueno Dios quiere ser escuchado por ti y si quieres ser escuchado en tu corazón no solamente en los oídos del cuerpo observemos lo que dice ahora el mismo Cristo esto es del evangelio según San Mateo dijo Cristo esto se lo dice a los apóstoles porque Pedro le preguntó explícanos cómo es eso de que no es lo que entra en el hombre lo que hace impuro al hombre sino lo que sale del hombre y Cristo les habló duro Cristo les habló recio fuerte y les dijo también vosotros estáis aún faltos de entendimiento no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre porque del corazón provienen y aquí viene la lista malos pensamientos homicidios adulterios fornicaciones robos falsos testimonios calumnias estas cosas son las que contaminan al hombre las que salen del corazón comer sin lavarse las manos no es lo que contamina al hombre entonces démonos cuenta de cómo el Señor nos está enseñando aquí lo que dice de hecho uno de los libros sapienciales ante todas las cosas cuida tu corazón porque allí están las fuentes de la vida se habla a veces en medicina de un tipo de intervención quirúrgica siempre muy delicado esa intervención quirúrgica se le llama a corazón abierto por supuesto que es muy delicada esa operación porque requiere si el corazón está abierto pues requiere que hay que cuidar la circulación de la sangre sin el corazón es una cosa impresionante sabemos que al corazón pues llegan las principales venas y salen las principales arterias pues toca reemplazar el funcionamiento del corazón biológico el corazón físico el que llevamos aquí en el pecho toca reemplazarlo con una máquina para poder tratar al órgano mismo del corazón para poder tratarlo esa es operación de corazón abierto pues yo creo que el señor quiere hacernos una operación de corazón abierto ¿por qué se hacen esas operaciones que son de altísimo riesgo? ¿por qué se hacen? pues se hacen porque hay problemas por ejemplo en las válvulas del corazón ¿has oído la expresión un soplo soplo cardíaco? un soplo indica que una válvula que debería cerrar completamente no está cerrando completamente y si la válvula no está cerrando probablemente se está mezclando sangre que no se ha limpiado que no se ha oxigenado con sangre ya oxigenada y esto afecta toda la circulación y afecta la vida de la persona eso es lo que llaman un soplo entonces si toca reparar un soplo y no hay otra cosa que hacer pues toca abrir el corazón y entrar allá y tratarlo allá impresionante impresionante eso es lo que hay que hacer te hago la pregunta ¿estamos dispuestos a que Dios nos haga esta clase de intervención? por algo rezaba el rey David y aparece en el salmo 51 crea en mí oh Dios un corazón puro un corazón limpio hay corazones que tienen arterioesclerosis bueno esclerosis no necesariamente arterioesclerosis esclerosis tienen dureza tienen acumulaciones problemas ahí crea en mí un corazón puro limpia mi corazón y Dios nos consuela con estas palabras del profeta Ezequiel capítulo 36 os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne recuerdas la queja que había hecho Zacarías capítulo 7 endurecieron su corazón como el diamante ese es el corazón de piedra pero Dios mismo ofrece remedio a través del profeta Ezequiel capítulo 36 os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros os daré un corazón nuevo que belleza eso eso hemos de pedirle al Señor dame ese corazón nuevo dame ese corazón puro dame ese espíritu nuevo qué espíritu es el que se pasea a través a través de mi vida cuál es el espíritu que se pasea a través de mi corazón qué es lo que se está paseando se está paseando tal vez el espíritu del mundo a veces el espíritu del mundo se pasea en nosotros cuando se pasea en nosotros el espíritu del mundo cuando aquellas cosas que el mundo idolatra que el mundo exalta entran sin aduana en nosotros pasearse como por algo dicen como Pedro por su casa pasearse recorrer sin obstáculo avanzar caminar sin obstáculo eso es pasearse qué espíritu se pasea en nosotros si el espíritu del mundo se pasea en nosotros quiere decir que sin obstáculo lo que todo el mundo dice yo lo digo lo que todo el mundo cree yo lo creo lo que todo el mundo repite yo lo repito lo que todo el mundo aclama yo lo aclamo lo que todo el mundo hace yo lo hago lamentablemente hay muchas personas y yo temo especialmente por nuestros jóvenes lamentablemente hay muchas personas que dejan que dejan pasearse el espíritu del mundo en su corazón ah que ahora todos somos bisexuales bueno a ser bisexual me toca ser bisexual a la edad que tengo me toca aprender a ser bisexual porque qué voy a hacer se legalizó la marihuana bueno quiere decir que entonces ya no es mala la marihuana entonces ya no voy a hablar mal de la marihuana porque está legalizada la marihuana no hay problema con la marihuana el aborto está aprobado en no sé cuántos países bueno quiere decir que entonces si mi hijo si mi hija va a abortar bueno entonces yo tendré que asumirlo porque eso es lo que hay ahora porque ahora los matrimonios no duran porque ahora se aborta porque ahora eso es dejarse pasear el espíritu del mundo en el corazón qué espíritu se pasea en nosotros por eso es tan necesaria esta promesa tan bella la promesa de Ezequiel capítulo 36 pone en mi señor pone en mi señor un espíritu nuevo yo te quiero pedir señor que me regales un espíritu nuevo señor dame un espíritu nuevo que no sea cualquier espíritu el que se pase en mí antes habíamos dicho cuáles eran las características cuáles eran las grandes limitaciones que hacían que nuestro corazón se endureciera la sensualidad esa búsqueda del placer fácil y la codicia el afán de ganancia qué quiere decir eso qué quiere decir eso pues que eso endurece el corazón pero ahora hemos descubierto otra cosa si el espíritu del mundo se pasea en mí qué puedo esperar qué va a suceder en mí os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo y nos exhorta Jesucristo tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas descanso cuando por fin nuestro corazón corazón de discípulos corazón de cristianos corazón de evangelizadores corazón de catequistas cuando por fin nuestro espíritu siga el camino siga la senda del corazón de Cristo Cristo antes dijo de lo que abunda el corazón habla la boca entonces ahora tenemos que hacernos esta pregunta qué es lo que abunda en mi corazón y con estas preguntas que son ocho en total vamos a terminar esta reflexión observa que cada pregunta se refiere a un texto bíblico clave te invito a que copies las preguntas por supuesto copies las citas bíblicas y gastes tiempo por favor leyendo la cita y estudiando la pregunta porque es ahí donde nosotros podemos un poco abrir nuestro corazón y le damos oportunidad al Señor para que haga obra en nosotros primera pregunta abunda Cristo en nuestro corazón refiriéndose al apóstol San Pablo decía Santa Catalina parece que no se le caía el nombre de Cristo de su boca el corazón de Pablo abundaba en Cristo la palabra de Pablo abundaba en Cristo abunda Cristo en nuestro corazón que estamos haciendo y me atrevo yo a complementar que decisiones estamos tomando para que Cristo sea abundante en nuestros nuestros corazones en nosotros mismos que clase de decisiones pueden ayudarte mira por ejemplo una decisión que puede ayudarte es si tú dices voy a tomar un plan serio de lectura de los evangelios leyendo las notas de mi Biblia católica voy a tomar esta disciplina de oración con la liturgia de las horas voy a hacer una hora de adoración ante el Santísimo y me llevaré esa obra clásica por ejemplo la de San Alfonso María de Ligorio o me llevaré la Sagrada Escritura y ese va a ser mi retiro semanal como encuentro con Cristo para que para que Cristo abunde en nosotros léete Colosenses 316 y te va a poner en esa ruta antes hablábamos de los oídos oídos del cuerpo y oídos del corazón por ahí va la segunda pregunta cómo están nuestros oídos no me refiero aquí a que tal vez necesitamos esos lavados que le hacen a uno a veces para sacarle pues lo que sobra ahí del oído no, no, no no me refiero a eso claramente cómo están nuestros oídos del corazón se cumplen nosotros que reconocemos su voz la voz del Señor léete Juan 10 4 te repito la pregunta se cumple en nosotros que reconocemos su voz por ahí circula en internet en youtube de hecho se encuentra un video de algunos que se ponen a investigar si es verdad que las ovejas reconocen la voz del pastor ese es el contexto de Juan capítulo 10 y entonces ponen a distintas personas a que digan el nombre el nombre de la oveja vamos a suponer una oveja que se llama qué sé yo Sally y entonces distintas personas dicen el nombre de la oveja la oveja indiferente cuando el pastor dice el nombre Sally la oveja responde la oveja conoce la voz de su pastor conoce a su pastor nosotros reconocemos la voz de Cristo podemos decir que nuestro mundo está sumergido en lo que se llama cacofonía cacofonía viene del griego y significa sonido desagradable sonido inarmónico nuestro mundo está en cacofonía porque hay voces de todas clases hay voces que nos invitan que nos empujan hacia toda clase de pecados hay voces que nos invitan a la desesperación al cinismo nos invitan a la venganza a la codicia hay voces voces por todas partes en esa cacofonía logramos reconocer la voz de Cristo lee Juan diez cuatro tercera pregunta estamos edificando sobre arena o sobre roca Cristo dice que la diferencia está cuando empezamos a poner en práctica su palabra eso está al final al final del sermón de la montaña es decir en el capítulo séptimo de San Mateo versículos del veintiuno al veintinueve léelo por favor yo sé que conocemos ese texto pero te pido que lo leas léelo por favor lee ese texto y observa que la solidez solamente se consigue cuando vivimos lo que creemos no cuando nos limitamos a creer por eso viene también la cuarta pregunta tenemos una fe viva o una fe muerta como es nuestra fe es fe viva o es fe muerta tenemos que hacernos esa pregunta según el apóstol Santiago esa pregunta es fácil de responder en qué está la diferencia entre fe viva y fe muerta en qué está la diferencia estúdialo en Santiago dos dieciocho aplícalo a tu vida que sea tu vida la que la que vaya predicando hay una frase muy famosa se atribuye a San Francisco de Asís dicen que San Francisco de Asís dijo esta frase prediquen se la dijo a sus frailes prediquen siempre mis hermanos si es necesario utilicen palabras repito la frase San Francisco de Asís prediquen siempre mis hermanos si es necesario utilicen palabras qué entiendes tú de esa frase lo que estés entendiendo escríbelo allá en tu libreta en tu cuaderno de apuntes te dejo esta pregunta quinta cae sobre mí el reproche de Cristo con respecto a la enseñanza de los fariseos ¿cuál fue el reproche de Cristo? pues léelo ahí lo tienes Mateo 23 del 1 al 3 cae sobre mí el reproche de Cristo con respecto a la enseñanza de los fariseos te doy una pista es un reproche que Cristo aplicó no solo a los fariseos sino también a los escribas la pregunta 6 pregunta que me sacude y creo que tiene que sacudirnos a todos ¿puedo decir como Pablo imitadme a mí como yo imito a Cristo? una de las obras clásicas de la espiritualidad católica es la imitación de Cristo de Tomás de Kempis bueno ¿soy imitador de Cristo? no fotocopia de Cristo otra frase famosa estos días es la de este joven que fue beatificado Carlos o Carlos Acutis una frase muy bella y muy fácil de recordar decía Carlos todos nacen originales pero algunos se vuelven fotocopias o sea no se trata de ser fotocopia claro que no se trata de ser seguidor fiel seguidor seguidor cercano de Cristo séptima pregunta ¿qué debo concluir del pasaje del juicio final en cuanto a cuál es la vida que le agrada a Dios? a ver si consiste solo en palabras o sentimientos o en qué consiste hay que leer Mateo 25 versículos del 31 al 46 y finalmente como una última sacudida no sé si ustedes me van a seguir queriendo después de esta predicación ¿por qué dijo Santiago el apóstol Santiago que no todos quieran ser maestros ¿por qué dijo eso? la respuesta la tienes en la carta de Santiago capítulo 3 versículo 1 ¿por qué dijo Santiago que no todos quieran ser maestros? estas preguntas nos ayudan a profundizar el tema nos ayudan a descubrir cuál es el lugar profundo lugar profundo que la fe debe tener en nosotros es el lugar profundo que es el que Dios quiere y es el que Dios puede darte pero a la vez es el lugar que tú y solamente tú le puedes conceder a él tú y solamente tú terminemos con aquella frase del apóstol San Pablo frase preciosa que encontramos en Romanos 10 9 si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo tu boca tu corazón tus decisiones tu vida entera predicadores renovados en la gracia predicadores llenos de un espíritu nuevo predicadores capaces de incendiar en el fuego del amor de Dios al mundo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el Espíritu Santo no